No se espanten, no se espanten, no se espanten, todas las narraciones de la novela que lleven de ir a las cepas que hay periódicas son sucesos. Buenas noches, los que gusten pasar acaba de ser encendido el altar y el saumero para los que quieran jalar purificación con sus manos pueden jalar el incienso hacia su cuerpo. Antes de empezar la parte esencial que es el panteón que hemos preparado, aquí está el altar para los que puedan familiarizarse con copal, recuerden que tumulto es lugar del incienso, pueden pasar aquí antes de comenzar porque tenemos que purificarnos. ¿Se acuerdan que toda ceremonia en realidad es que no nos vayan a tratar los espíritus, los espíritus negros pernos? ¡Suscríbete al canal!